¡Suscríbete al canal! La Auténtica Rondalla de León se presentan en el Teatro Manuel Doblado este 14 de febrero a las 8 de la noche con todo su romanticismo. La Rondalla de Saltillo fue formada en los años 50 por varios estudiantes de ese tiempo, con la inquietud de tener un grupo artístico. Después, la agrupación se aventuró a probar suerte a la Ciudad de México para grabar su primer disco, y fue así como surgió el éxito, Te Deseo Amor que llegó a los primeros lugares de popularidad. Los boletos se encuentran disponibles en taquilla del Teatro Manuel Doblado a un precio de 240 dólares, 190 dólares y 130 dólares. Te puede interesar lanza intocable romántica promoción para su concierto en Poliforum. El Senado entregará reconocimiento a Yalicha Aparicio Pedro. Infante tendrá su película y lo interpretará Omar Chaparro. La gente no lo toma nada bien filtran fotos eróticas de... Subdirector de comunicación del Conacyt.